Yeah, 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 yeah A lo loco, impresionante A lo cantante ¿Qué hago yo? Mi futuro es lo cabrón Gracias a mi Dios salir del barrio original No, no, pues asco ya Con este flow vengo a romper Soy original Iluminati ya me va a iluminar Gracias a Dios voy a cantar Mi hora de matarte Soy en la calle real Esta voz está Pa' que Dios me escuche Los juegos que tiro Ice, ice, no, reaging For life Iluminati Esto es loco